¡Abajo a los hombres! ¡Abajo a los hombres! Mira, mira, ¿en qué se parece? ¿En qué se parece un hombre o un caracol? ¿En qué? En que los dos son babosos, tienen cuernos y se han atrapado. ¡Abajo a los hombres! ¿Qué son los hombres? ¡Abajo a los hombres! Repitan, ¿qué son los hombres? ¡Unos perros! Déjame contarte el otro día lo que me hizo mi marido. Buenas. Hola. Hola. ¿Está ocupada la silla? ¿Usted es mujer? Yo, noche. Arranca y pierde diciendo, ¿mujer qué hace aquí? ¡Vamos, va afuera! ¡No! Mira, déjame contarte lo que me hizo mi marido el otro día. Ahora casi me dice, no, porque tengo que decirte que me acosté con tu mejor amiga Margarita. ¿Con Margarita? No lo puedo ver en pintura. La Margarita de la cara de esa. Yo, dame un segundo. ¿Aló? Dime, Margarita, ¿cómo tú estás? Aquí en el club con las niñas, hablando bien de ti. Eso, porque te hallamos mucho y te mandamos un besito. ¿Qué salud tienes, Margarita? Margarita, no te vas a morir nunca. Nunca. Dale, te mandamos un besito. Te queremos. Que va a irme casa, mejor amiga. ¡Qué perra, qué perra, qué perra! Te vas a morir para mi marido, que es un perro y un descarado. Descarado. Eso, ¡abá, los hombres! ¡Abaj, los hombres! ¡Abaj, los hombres! ¡Abaj, los hombres! ¡Abaj, los hombres! Oye, le tengo un cuento, le tengo un cuento. Dios le dijo a Adán, hijo, te tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que te voy a dar cerebro y pene. ¿Y la mala? La mala es que no te voy a dar suficiente sangre para que te funcione los hombres. ¡No puedo dar un hombre a llevarnos! Oye, amiga, ven acá y a tu marido, el millonario, ya se le paró o todavía no. No, amiga, tu hija tiene 80 años, imagínate. Mira, imagínate tú que tengo que rápidamente casar y quedar embarazada porque si no le va a dar toda la fortuna a la hija, pero no va a entrar a la otra. ¡Ay, Dios mío! ¿Y no trataste con las bombitas o unas pastillas o algo así? ¡Con todo! ¿Con qué te has tratado? ¡Con el Twitter! ¡Qué borrachera! Niña, yo he tratado con todo. Mira, traté con viagra, le eché 20 viagra en la leche. ¿Cómo quedó? ¿Cómo? Como la torre de pizza. ¿Cómo? Así. Y es tan viejo, es tan viejo que me echan espermatozoides, hecha espermatozados. ¡Abaj, los hombres! ¡Los hombres son todos! ¡Unos chichicos! ¡Pinchicorte, pinchicorte, aqueros y cochinos! Bueno, les cuento. El medio es un vago, no sirve para nada. Cuando les pido que por favor me cambie un bombillo, que no soy electricista. Y cuando les pido que por favor arregle el closet, que no es carpintero. Muy bien, ¿te acuerdas del bombero, mi vecino? Un bello día mi marido llegó a la casa y estaba todo arreglado y me pregunta quién lo hizo. Yo le dije, mi vecino, mi amorcito, el vecino, ¿te acuerdas? Aparte fue tan bueno que me dio dos opciones de pagarle. ¿Cuál le hacía un case, un pastelito o me acostaba con él? ¿Y qué pastel hiciste? ¿Los raros con Karen Pachelet? ¡Oye, mía, esa rata inmunda, animal rastreado, escoria de la vida, adefencio! ¡Me están escuchando! ¡Ay, qué bien, Rachel! Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Está ocupada la silla? ¡No, siéntate, siéntate! ¡Adelántate, mírida! ¡Adelántate, adelante! ¿Cómo estás? Estaba escuchando la conversación de ustedes y me pareció muy curioso sus planteamientos. Porque, por ejemplo, los hombres no todos son malos. ¡Ay, no, porque ellos son buenos, porque mi marido se acostó con Margarita y mi mejor amigo, porque él quería hablarle bien de mí en la cama. No, chico, pero agradeceselo, agradeceselo. Agradecele que en vez de haberse acostado con amiga, se hubiera acostado con tu enemigo. Hubiera sido muchísimo peor. Bueno, mira, y en el caso mío, ¿cómo hago para que se le pare porque no tiene elección, ni esta elección? Bueno, esto es más difícil. Esto es mucho más difícil, porque, bueno, pero tiene solución también, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes son amigas, tu marido se puede acostar con ella, hacerle el favor, y como ya tú estás acostumbrada a que se acueste con tus amigas, no hay ningún tipo de problema. ¿Ves? Sí, claro, y el mío que es un vago, no hace nada. ¿El tuyo qué? Un vago, muy útil, muy fácil. Un estúpido, me dijiste a suelar. Y que mira, no hace nada. Lo que pasa, perdón, perdón, lo que pasa es que el tuyo, lo que te estás acostumbrando, para que el día que te bote, pues ya tú estés preparada para la vida, sepas cambiar bombillos, regalar escamparte. Y que muchas faldas que el día que se aprende. Está bien, porque es un malacama. ¡Un malacama! ¡Oye, bebe! Déjame preguntarte, ¿tú lo invitaste? ¿A qué? ¿A él? No, no, a mí nadie me invitó, a mí no me nadie me invitó, lo que pasa es que estaba escuchando una conversación, y un pajarito me dijo, ahí entra y conversa con ella. Pues lárgate. Ya están, no, operando, porque tienen que saber la última. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Por qué nunca importa el orgasmo de una mujer? ¿Por qué? Me lo dije mal, ¿no? Pero bueno, no importa. Vamos a repetirlo. Vamos a ver. ¿Por qué una mujer se demora tanto haciendo un orgasmo? ¿Por qué? Porque a nadie le importa, patichismosa. ¡Ay, déjame! ¿Por qué? Hablando más de los hombres. Es una fuente de fe. ¡Usted! 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 Permiso, la cuenta. ¿Qué cuenta? 350 dólares. ¿Cómo? 350. ¿Eh? Ven. Ven acá. ¿Va por la casa? Sí. ¿Me va a doler? ¡Ay, mi culito! ¡Madre mía! ¡Sala, sala, sala! ¡Sala, sala! ¡Sala, sala!